Hello, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, un vlog, una cosa de estas que hago yo así para mensaros las cosas y contaros cosas que me pasan en mi día a día. Lo que está claro es que en mi día a día lo que no pasa es un peine por la puta cabeza, ¿eh? Bueno, hoy os vengo a hablar de un tema que me está pasando, me está pasando, me ha pasado, me ha ocurrido en Facebook. Y es que yo tengo, tengo, tenía una cuenta de Facebook a mi nombre desde prácticamente, desde que se creó Facebook prácticamente, o sea, cuando casi nadie lo usaba, cuando todo el mundo estaba en MySpace, yo estaba en Facebook, o sea que, telita. Y a raíz de serme youtuber y empezar a subir los vídeos a Facebook pues mucha gente me ha pedido solicitud de amistad, mucha gente que está viendo este vídeo, de hecho, me tiene, me tenía de amigo en Facebook. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que aparte de gente normal se han metido, me han dado como amistad y yo aceptaba a todo el mundo, pues se han metido haters, hijos de puta, envidiosos, o yo qué cojones sé. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez que yo ponía o bien una foto mía, una foto mía, incluso una miniatura de un vídeo mío en mi foto de perfil, un hijo de puta me denunciaba. Me denunciaba diciendo que esa foto no es mía y que incumplía copyright y mierda, copyright una foto mía. Yo no puedo usar una propia foto mía, o sea, tócate los cojones. Facebook me castigaba al rincón de pensar con una cosa de que no podía subir ningún tipo de foto, ningún tipo de imagen, ningún tipo de vídeo con miniatura a mi propia, a mi propio Facebook durante creo que 90 días. Y bueno, los primeros 90 días digo, vale, no sé qué, no sé cuál. Luego al final vuelvo a subir otra foto, una foto que solamente se me ve a mí, no se ve en fondo ni nada, denuncia. Puse, la última foto que puse fue la que tengo de la miniatura del Joker, que es mía, soy yo con pintado de Joker, denunciado también. Y estoy hablando de que me llevan denunciando casi 3 años. O sea, llevo 3 años sin foto de perfil a cuenta de esto. Entonces he tomado la maldita decisión de borrar mi puto Facebook, borrar mi Facebook de 5 o 6 años con él. Lo he decidido mandar a la mierda, pues porque no he aguantado esta maldita situación de que un hijo de puta me esté denunciando pues porque es la única forma de que su pene se erecte. Entonces, jodiéndome, pues el tío tiene satisfacción sexual y para que, pues mira, sigue machacándotela. A ver cómo te la machacas ahora, ¿no? Para la gente que le gusta moverse por Facebook, más de que por Twitter, que yo uso mucho más Twitter que Facebook, lo que he hecho ha sido crear una nueva cuenta, pero esta vez es una página de Facebook. ¿Qué quiere decir? Que para seguirme, simplemente tenéis que entrar en la dirección que aparece en la descripción y le dais clic, e iréis directamente y tenéis que darle a me gusta o like, no sé cómo ponéis. Y haciendo eso, pues ya en vuestro perfil os aparecerá pues las cosas que yo publique y tal. Para hablar conmigo, no sé, no creo que esté el chat que estaba antes, pero os invito a que en cualquier vídeo que yo ponga por Facebook, ahí me podéis escribir, que yo lo leo y os contesto. Y si hay algún chat de Facebook, pues podéis usarlo sin ningún tipo de problema, que siempre que puedo hoy intento hablar con vosotros. Así que, de todas formas, ya lo he dicho en la descripción, pondré ahí en mayúscula New Facebook y entráis y le dais a like y todo esto. Simplemente es para publicar mis vídeos y si tengo que comentar algo, lo típico de que voy a jugar en un servidor de Minecraft, pues lo suelo poner mucho por Twitter, pero también lo pondré a través de esa página de Facebook. Así que si queréis estar atento, pues simplemente entrar. Entrar, le dais a me gusta y con ese me gusta ya sabréis todo. Y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Agradecería mucho vuestros comentarios si os ha pasado algo similar. ¿Cómo lo habéis solucionado? Pues yo he tomado esta decisión porque no he podido hablar con el... O sea, estoy diciendo que llevo 5 años con este problema. No, perdón, 3 años con este problema, 5 años con Facebook y no he podido hablar con la gente de Facebook para que me den una explicación, un motivo, nada. Ahí lo tienen todo automatizado y que, o sea, yo creé en Facebook y que os den por culo. Que te denuncia uno, pues denunciado y así, o sea, funciona. Funciona peor que los baneos de los canales de YouTube. Con eso os lo digo todo. Así que, bueno, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, like favorito, dejarlo en comentario si queréis. Suscribiros si no estáis y nos vemos en un próximo vídeo. Aquí, en Telemanco. ¡Adiós! ¡Adiós!